Hola hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra vida endera para vivir como hijos de Dios. Hoy en el Evangelio meditamos en el discurso escatológico de Jesús. El discurso escatológico se refiere a los acontecimientos finales, en concreto a la actitud de vigilancia que debemos tener respecto a la venida última de Jesús. Hoy nos lo dice con dos comparaciones muy expresivas. El ladrón puede venir en cualquier momento, sin avisar previamente. La otra, el amo puede regresar a la hora en que los criados menos de lo esperan. En ambos casos, la vigilancia hará que el ladrón o el amo nos encuentran preparados. Hoy la parábola de la vigilancia nos invita a que hay que vigilar en de nuestra vida. ¿Qué tenemos que vigilar? Muchas veces hay gente que piensa y pregunta, ¿qué tenemos que vigilar en diario? Debemos que vigilar la venida del Señor en cada día en nuestra vida. En esta venida descubierta con fe vigilante, la que nos hace estar preparados para la otra, la definitiva. Es la vida eterna. Es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida está llena de momentos de gracia, únicos e irrepetibles. Por ejemplo, los judíos no supieron reconocer la llegada del enviado. Entonces, ¿nosotros desperdiciamos nosotros otras ocasiones de encuentro con el Señor? Es una buena pregunta. Por ejemplo, el estudiante estudia desde el principio de curso. El deportista se esfuerza desde que empieza la etapa. El campesino piensa en el resultado final ya desde la siembra. Aunque no sea inminente ni el examen, ni la meta definitiva, ni la cosecha. No es de insensatos pensar en el futuro. Es de sabios. Día a día se trabaja el éxito final. Día a día se vive el futuro. Y si se aprovecha el tiempo, se hace posible la alegría final. Estás en vela, nos recuerda también San Pablo. Buena consigna para la iglesia, pueblo peregrino, pueblo en marcha, que camina hacia la venida última de su Señor y Esposo. Buena consigna para unos cristianos despiertos, que sabe de dónde viene, a dónde van. Que no se deja arrastrar sin más por la corriente del tiempo. Hay mucha gente que tiene miedo a estar en vela. No significa vivir con temor o con miedo, ni menos con angustia, pero sí con seriedad. Porque todos queremos escuchar al final la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, siervo bueno y fiel, y entra en el gozo de tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Un abrazo a todos.